Ejército TV, todo por la patria. Ejército de Nicaragua para el combate ante la COVID-19. Esta orden dio inicio a un extenso y profundo proceso de preparación, capacitación y fortalecimiento de las capacidades de respuesta y atención de los miembros del Ejército de Nicaragua, así como el despliegue preventivo de hospitales de campaña por el Cuerpo Médico Militar, reenfoque de la producción de la industria militar, Coronel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua, Santos López, hacia la confección de prendas de protección, diversos simulacros y ejercicios de adiestramiento para así garantizar el cumplimiento efectivo de los procesos establecidos y las normativas de protección al personal. De igual manera, se prepararon los medios necesarios, asignándose y modificándose vehículos de carga y carros especiales, junto a la producción de insumos precisos y la producción de líquidos especiales por el Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén, creándose de esta manera las unidades especializadas. Para el cumplimiento del plan, los valientes efectivos militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano, de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, del Estado Mayor de la Defensa Civil, de la Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro, de la Escuela Nacional de Adiestramiento Básico de Infantería Soldado Ramón Montoya, de la Policía Militar, del Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortez y Guillén, del 1º, 2º, 4º, 5º y 6º Comando Militar Regional, del Destacamento Militar Norte y Sur, del Batallón Ecológico Bozaguás, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval, dieron pase al combate contra la COVID-19 a través de las jornadas de preparación para desinfección de espacios y lugares públicos para la protección y beneficio de nuestro pueblo. En total, se ha procedido exitosamente, gracias a la labor y el esfuerzo de cada miembro del Ejército de Nicaragua, con la desinfección en los departamentos de Managua, Chinandega, León, Masaya, Granada, Carazo, Matagalpa, Estelí, Rivas, Boaco, Chontales, Jinotega, Madriz, Nueva Segovia, las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y de la Costa Caribe Sur y Río San Juan. Al culminar las jornadas y en protección de la salud misma de nuestro personal, los valientes efectivos militares proceden a desinfectarse. De igual manera, desinfectan los equipos especializados, medios y técnicas, contribuyendo a impedir el contagio. Asimismo, al retornar a las unidades militares, se aplican los procedimientos de desinfección del personal y técnica utilizando las áreas de desinfección acondicionadas, de manera que siempre sea minimizado cualquier tipo de contagio y se garantice la protección de los efectivos militares. A la fecha, hemos realizado intensas jornadas de desinfección, cubriendo las áreas más pobladas de nuestro país. Destacamos que dentro de estas intensas jornadas de desinfección, las hemos hecho en 91 centros de asistencia médica, 73 centros educativos y culturales, 43 mercados e instalaciones de comercio, 283 lugares de alta circulación de personas, 145 edificios públicos de gran afluencia. Las jornadas de desinfección a la fecha han alcanzado 6 millones 300 mil metros cuadrados, beneficiando más de 2 millones de personas. En esta solidaria, disciplinada y patriótica labor, hemos involucrado de manera rotatoria hasta 6 mil efectivos militares, 700 vehículos entre especiales, de carga, ligeros, medios navales y aéreos. Se han empleado 1.500 motobombas individuales y utilizado 150 mil galones de peróxido de hidrógeno. Todos los esfuerzos que hemos realizado y los que continuaremos haciendo frente a la pandemia se los dedicamos a la memoria de los nicaragüenses afectados por el COVID y a los heroicos médicos y personal de salud en general que desde la primera línea de lucha contra la pandemia han salvado miles de vidas de nicaragüenses. Hemos entregado la distinción al cumplimiento del deber a las unidades militares que se han destacado en las acciones de prevención, protección, atención y desinfección ante la pandemia. Esto lo hemos hecho con el general Avilés, con el comandante en jefe. Le hemos entregado el reconocimiento a los jefes de las diferentes unidades militares de la Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino Igualmente el Estado Mayor de la Defensa Civil El Cuerpo Médico Militar La Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante Julián Ramírez Igualmente para los hermanos de la industria militar Para los hermanos del Cuerpo de Ingenieros General de Brigada Miguel Ángel Ortez Para los hermanos de la Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro Para los hermanos del Regimiento de Comandancia Para los hermanos de la Policía Militar Nuestro reconocimiento La protección de nuestra población es un tema permanente Y de primer orden para todos los miembros del Ejército de Nicaragua Nos mantendremos firmes y dispuestos Dando siempre todo para trabajar por el bien de nuestro pueblo En lo personal nosotros le agradecemos al Ejército de Nicaragua Esta loable labor que está realizando Para ayudarnos a protegernos del coronavirus Realmente está perfecto lo que están haciendo Haciéndonos infectados alrededor del parque y en los municipios Así es mejor prevenir la pandemia que estamos pasando Y evitamos por cualquier enfermedad Aquí lo visitan varias personas No solo de aquí del Departamento de León Y está muy bueno lo que está haciendo el Ejército de Nicaragua El trabajo que está realizando nuestro Ejército Me parece maravilloso Me parece lo más formidable que está haciendo por nuestro país Porque está luchando de forma titánica Lo más humanamente posible Con todo el trabajo y con todo el esfuerzo Para combatir lo que es la COVID-19 Siempre ustedes como institución Están demostrando la responsabilidad que tienen hacia su pueblo De trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos nicaragüenses Para mí es de gran satisfacción Que anden contribuyendo con el bienestar del pueblo Como siempre lo han hecho Buen trabajo que anda haciendo el Ejército Y agradecerles por haber tomado en cuenta el lugar de Nandaime Porque los sentimos agradecidos Porque es un gran apoyo Bueno, el trabajo que está realizando nuestro Ejército Es un trabajo digno de reconocer Porque se está volcando a los diferentes lugares de nuestro país A colaborar con todo el pueblo de Nicaragua A desinfectar los diferentes puntos públicos de nuestro país Me parece bastante apropiada la situación Entonces es obvio que nos sentimos más seguros de esa manera Andar por los vacíos y así sin temor a contagiar Y esta labor que el Ejército está realizando Es algo único Gracias al Señor nos están visitando Y es un gran apoyo el que nos están brindando ahorita Parece una labor que corresponde a un Ejército patrio Ustedes dicen patria, todo por la patria Y verdaderamente están demostrando a nivel nacional Algo muy importante que está haciendo el Ejército Apoyando aquí a la comunidad San Juan del Sur Y verdaderamente que esto va a ser muy importante Porque mucha gente va a ver que hay un gran apoyo verdaderamente Está bien el trabajo y está perfecto Ya que aquí en Cebaco Es uno de los lugares que se transita más la gente Y está bueno que andan infectando la ciudad más que todo Y gracias al Ejército que está haciendo esta gran labor ahorita en la noche Muchas gracias al Ejército que nos apoya en esta pandemia Que digamos no es fácil Pero que Dios los bendiga grandemente al Ejército de Nicaragua Da gusto verlo como se esfuerzan por hacer el trabajo de mejor manera Bien agradecida con ustedes Que andan haciendo este esfuerzo Este trabajo tan grande Para liberarnos de ese coronavirus Y que se vaya ya pronto Y que no nos esté molestando más El trabajo que está haciendo el Ejército es muy bueno La limpieza, la funegación para las enfermedades Está muy bien, muy perfecto está La desinfección de Huaco por parte del Ejército es un logro que nosotros lo aplaudimos Y me imagino que toda la población de Huaco está completamente agradecida, satisfecha por esta labor La verdad que es muy bueno Toda la ciudad de Huaco está más que agradecida con el Ejército Con esta tarea que se han dado Y pues nada más que agradecerle Una de las grandes misiones Que solo en Nicaragua se ha visto que el Ejército Nacional de Nicaragua salga a las calles A apoyar a la familia A fortalecer la salud del pueblo nicaragüense Excelente trabajo, esto se aplaude Esto se aplaude, esto no tiene nombre Tenemos que mirar nosotros de qué manera nuestro Ejército Está contribuyendo a la salud de este país Está contribuyendo para que nosotros también seamos responsables Ya con la desinfección de las calles y lo que es el parque La gente tiene un poquito más de confianza de venir Desinfectar las calles y lo que son los lugares públicos Pues tendríamos más confianza Para mí es una iniciativa muy bien Tiene una labor excelente Y que nunca se había visto en este país Que el Ejército estuviese involucrado en estas tareas Tan importantes como ahorita que lo necesitamos El agradecimiento de mi persona es incalculable Porque la verdad es que en este momento Es cuando más necesita el pueblo Que estas instituciones estén al frente De esta situación que hoy nos está atacando a todo el planeta Se les agradece pues de antemano a todos los miembros del Ejército Muy provechoso aquí la desinfección Para que prevengamos en todo lo que podamos COVID-19 hermano Es bueno porque usted sabe que estos medios O sea se transporta bastante pasajeros Y así se evitó toda la contaminación pues de esa enfermedad Yo me siento bien agradecida gracias a Dios Todos los que están trabajando, se infestando Pues aquí los hemos enfermado pero muy poco Estamos bien Y agradecidos al Ejército y al Gobierno Que se preocupa por su pueblo Esta labor que está haciendo el Ejército de Nicaragua Es muy importante Para prevenir casos de COVID Para desinfectar las calles, el mercado Y los lugares públicos Del municipio de Bluefields Para que la gente, la familia Se siente más seguro Y más libre El Ejército de Nicaragua está haciendo un trabajo aquí Muy excelente pues De beneficiar a toda la población Aquí en Bluefields Está haciendo mucha obra que necesita El pueblo verdad Aquí en San Carlos Por esta epidemia que estamos viviendo Beneficia a mí A mis clientes que vienen a comprar acá Y beneficia a todo el pueblo Me parece una buena labor Efectiva Porque necesitamos nosotros Entrar a nuestra parroquia Con toda confianza Y hoy pues más que todo Pues con el ejercicio que andan haciendo Estos hermanos Pues nos da más confianza A los feligreses que vienen a escuchar La santa palabra En cumplimiento de las misiones y tareas Todo por la patria En defensa de la patria Y la institución Firmeza y cohesión Ejército TV Todo por la patria